Hola digo amigos No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gusta como está quedando este dibujo, suscríbete al canal y activa la campanita. Vamos a pintar el pelo, vamos a pintar primero las cejas. Para esto voy a utilizar un color naranja norma, claro. Tengo el color más parecido que encontré, ya que el color del es como anaranjado. Vamos a pintar todos los bordes. Recuerde que tengo un segundo canal que es Dibu Pablo Funko Pod. Ahí también le hemos hecho el heladero, a Rod el heladero, versión Funko Pod. Y en Dibu Pablo aquí en mi canal le hicimos a Rod el heladero, al papá de Rod, a Rod cuando era niño. Que era un niño así gordito parecido a este. Y ahora estamos haciendo este niño. Niño de acuerdo que no me acuerdo de su nombre, si ustedes lo recuerdan me pueden comentar. Bueno, en los comentarios. Bueno, vamos a pintar la camisa. Para eso voy a utilizar un color rojo anaranjado Prismacolor. Un rojo amapola. Vamos al borde del cuello y las mangas también. Vamos a pintar la otra manga. Recuerden que en Facebook me encuentran como Dibu Pablo y en Instagram también. En la fanpage. Ahí subo dibujos y videos. En imágenes. Así que los invito a que me sigan también en las demás redes sociales. Hacemos que la familia de Dibu amigos siga creciendo. Listo. Bueno, vamos a pintar la cara. Me faltaba pintar la cara. Para eso voy a pintarle la boca con un color rosado. De manera suave, así. Y para el resto, para la cara, voy a utilizar un color durazno Prismacolor Junior. O un color piel. Vamos a pintar los bordes primero. Rápidamente. Los bordes de los ojos. Y ahora sí vamos a comenzar a pintar la cara. Verá, si ya lo jugaron. Y si ya lo han liberado. Ya han sacado alguno de los finales. Quiero que le den me gusta en este momento. Si les gusta cómo está quedando este dibujo. Muchos me gusta. Para más dibujos del heladero de ice cream. Eso me motiva a seguir dibujando. Si le dan muchos, muchos me gusta. Muchos likes. Vamos a pintar ahora los brazos con el mismo color. Del niño gordito que no me acuerdo del nombre. Pero, si me acuerdo, lo pongo en el título del video. Ahí está. Pocamos la otra mano. Ya casi terminamos, digo amigos. Este juego que está bastante de moda. Y que lo conocía, como siempre, en Degobuna. En un gameplay de Degobuna. Listo, vamos ahorita. Ay, me quedó. Faltaba el borde de la camisa aquí. También de color rojo. Este niño que en el ice cream 2 sale con una corona y una pistola que lanza pelotas. Un arma. Sale con una corona porque es el que tiene el puntaje más alto en un juego que hay. Una máquina de juegos. Y uno puede jugar y superarlo a él. Listo, pintamos aquí este borde. Listo. La pantaloneta o la bermuda, pues la pintamos de color café. Color café claro. De esta manera. Listo. Acá sí vamos a terminar, digo amigos. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Dibújenlo ustedes también y compártanlo en sus redes sociales. Compártanlo con sus amigos. Bueno, vamos a darle una segunda capa. Rápidamente para terminar ya con el dibujo. Y el video. Bueno, lo voy a dejar así, digo amigos. Hemos terminado con el niño corto de ice cream. Nos vemos en un próximo video. Bye, digo amigos.